Lo que me ha marcado mucho es esta voluntad de luchar contra el hambre en la Argentina. Y como sé que es una ambición muy importante para su gobierno, me gustaría saber por qué es lo que lo motivó a llevar a cabo esta decisión y cómo la va a emprender. A mí me tocó heredar un país con una crisis económica formidable. Pero de todas las crisis, la más dolorosa es la crisis de la pobreza y del hambre. La Argentina es un país que produce alimentos que permitirían alimentar a más de 400 millones de personas. Y yo no entiendo cómo en ese país hay gente que tiene hambre. Entonces desde el primer día me puse en la cabeza llamar a la reflexión a los argentinos para que como sociedad combatamos el frajero de hambre. Es imposible pensar un país en el siglo XXI donde haya gente desnutrida, chicos desnutridos, gente que pasa hambre. Y hemos desarrollado todo un plan desde el Estado. Hemos logrado detectar dónde está el problema y estamos llegando a millones de mujeres con hijos tratando de garantizarles a través de una tarjeta de crédito con la que sólo pueden comprar alimentos, que compren alimentos para sus hijos y para la sobrevivencia también de ellas. Y sacarlos de la urgencia. Esa claramente no es la solución. Es un mecanismo para salir de la urgencia. La solución es que la Argentina vuelva a tener desarrollo, vuelva a tener inversiones, vuelva a generar trabajo y vuelva de ese modo a permitir el desarrollo social, que es el objetivo último. Pero en la emergencia empezamos con esto.